¿Qué es la libertad de la libertad? De este año, luego de que el gobernador Morales interrumpiera subrepticiamente paritarias con los docentes de escuelas primarias y escuelas secundarias de Jujuy, rompió paritaria, rompió el diálogo con los trabajadores de la educación estatal en la provincia. Tras cartón hizo sancionar una reforma constitucional que claramente tenía desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, tres pilares fundamentales que tenían que ver con la supresión del derecho de protesta, con la supresión de la libertad de expresión, con todo lo que eso trae aparejado y básicamente con la increíble, la verdad que es tremendo lo que está aconteciendo, que tiene que ver con que el gobierno de Jujuy, el Poder Ejecutivo, tiene facultades de apropiarse de los recursos naturales, de los bienes comunes, de la tierra, del agua, de las comunidades originarias que están enclavadas hoy en la cuenca del litio. Estoy hablando de la quebrada y la puna jujeña. Para eso se hizo esa reforma. Por eso los pueblos originarios están todavía en pie de lucha. Este conflicto no va a terminar. Yo no le veo ningún tipo de solución a este conflicto si no se retrocede con la reforma parcial de la Constitución de Jujuy. Y respecto de las personas detenidas, te decía que el mismo gobierno de Jujuy, el día 21 de junio, a través de una conferencia de prensa que brindó el gobernador de Jujuy, posteriormente el fiscal de Estado, Miguel Rivas, acompañado con el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, y con el procurador de la provincia de Jujuy, Sebastián Alvesa, diseñaron un plan de persecución política, mediática, judicial, un plan absolutamente planificado para detener personas. Ellos, en aquella época, estoy hablando del 21 y 22 de junio, decidieron que se iban a detener 150 personas. La gran mayoría de ellos habíamos participado en protestas el 17 de junio en Prunamarca, el 20 de junio en la capital de la provincia, en San Salvador de Jujuy. Muchos de ellos participaron en protestas de la ciudad de Humahuaca, y a través de tareas de inteligencia perfectamente diseñadas por el gobierno de Jujuy, perfectamente diseñadas por el gobernador Morales, habían identificado a un número de 150 personas, perdón, a un número de 150 personas, muchos de ellos dirigentes políticos, dirigentes sociales, dirigentes sindicales, que el gobernador dio la orden de la detención. Esto es sumamente grave porque a partir de eso el Ministerio Público de la Acusación, en cabeza del titular del Ministerio Público, el doctor Sergio Lelo Sánchez, organizó una cacería en Jujuy, organizó una cacería en Humahuaca, organizó una cacería de seres humanos en San Salvador de Jujuy, organizó una cacería en Purmamarca, y de ahí las detenciones. Hoy quedan tres personas detenidas que son militantes sociales de la ciudad de Humahuaca, que están detenidas en el penal de Alto Comedero, en el complejo penitenciario de Alto Comedero. Luis, vos hablabas de una cacería, te quiero pedir que nos describas un poco más entonces, de qué forma fueron detenidas estas personas, bajo qué causas, y cómo siguen esas causas también. Más que describir cómo fueron organizadas y cómo fueron estas cacerías, lo vimos prácticamente en vivo y en directo. Las imágenes que hay recorriendo el mundo de cómo fue la represión en San Salvador de Jujuy, y la represión en Humahuaca, a mí me eximen de dar alguna descripción. Las detenciones comenzaron en horas de la madrugada, en la mayoría de los casos. Mucho tiempo, pero mucho tiempo, estuvieron los familiares buscando a las personas que estaban privadas de la libertad por parte de la policía de Jujuy. No sabían a dónde habían sido alojadas. Durante mucho tiempo tuvimos los abogados de organizaciones sociales, en mi caso como abogado de APDH, intentando ingresar al penal para saber el estado en que habían arribado algunas personas, otros no sabíamos dónde estaban alojadas. La verdad que este plan siniestro y sistemático que organizó Morales para tratar de suprimir la protesta social, que lo logró a través de la Constitución, lo que no significa que el pueblo esté aceptando esa Constitución, porque nada de eso va a ocurrir. El pueblo está absolutamente consciente de dónde está, por qué está luchando, porque el derecho de protesta no lo va a suprimir una Constitución provincial, que es absolutamente ilegal, absolutamente ilegítima, y que viola la Constitución Nacional. El derecho de protesta, lo sabemos todos, esto forma parte del plexo normativo constitucional, ahí estamos viendo en imágenes cómo lo detienen al dirigente y profesor universitario Iván Blacud, que estuvo detenido en el penal de Alto Comedero, Iván aparte es dirigente de la izquierda en la provincia de Jujuy, es muy grave lo que pasa en Jujuy, es muy grave que Jujuy siga siendo un laboratorio de persecución política, es muy grave que el gobernador Morales haya por Constitución suprimido el derecho de protesta, por Constitución haya suprimido la libertad de expresión, por Constitución haya suprimido la libertad de opinión. Esto no es solamente por obra y gracia del gobernador Morales que permanentemente está fiebrado, sino también por la altísima complicidad del partido justicialista en la provincia de Jujuy, que le ha dado los votos necesarios para que estas cosas estén ocurriendo. Ahora, este partido justicialista hoy está intervenido y espero, de verdad espero, que se ponga a la par del pueblo a luchar por las reivindicaciones populares. Luis, te quiero preguntar por un episodio de los últimos días, se detuvo al abogado Alberto Nayar, te quiero consultar cómo lees esta decisión persecutoria del gobierno de Morales teniendo en cuenta que, como vos describías, hay un contexto muy represivo, muy autoritario, y son pocos los abogados y abogadas que se animan a no agachar la cabeza, digamos, ¿no? ¿Cómo lees esta situación? Mira, no es la primera vez que Morales intenta acallar a los defensores de causas populares, a los defensores de derechos humanos, a los defensores de organizaciones sociales, de organizaciones sindicales. En el caso particular mío, como abogado defensor de Milagro Sala e integrante del equipo de defensa de Milagro, hemos sufrido desde el 2016 distintos tipos de persecuciones políticas. Nos llegaron incluso hasta suspender la matrícula en pleno juicio oral y público en la defensa de Milagro. Ahora se detuvo al doctor, al colega Alberto Nayar, en un claro intento de acallar a la gente que protesta, porque el doctor Nayar lo que hizo es recorrer cortes, recorrer clubes, recorrer centros vecinales, intentando clarificar lo que era la constitución ilegítima que se había sancionado. O sea, el doctor Nayar informaba. Ahora, producir información en Jujuy es peligroso. Entonces, aparte de la detención concreta y efectiva, de hecho sigue privado de libertad del doctor Nayar, ha circulado una lista de muchos abogados y abogadas que tendrían orden de detención. Gracias a la reacción primero del Colegio de Abogados de Jujuy, eso debo reconocer, a pesar de que el Colegio de Abogados de Jujuy hoy esté conducido por apéndices de Gerardo Morales, hubo una reacción del Colegio de Abogados. Pero también esa reacción se produjo a través de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que le dijeron al gobierno de Jujuy, para la mano, te estás zarpando con las detenciones de los abogados. Pero la detención de los abogados tiene claramente un indicador, que es dejar sin defensa a las personas que protestan. De ahí es la gravedad. Nosotros podemos perder la libertad, claramente como cualquier ciudadano en Jujuy, en este contexto represivo, en este contexto autoritario. Ahora, el mensaje no es para nosotros, el mensaje es para la gente que protesta. No nos tenemos que confundir en eso. Luis, hablabas hace un ratito de los apoyos provinciales que tiene el gobierno de Gerardo Morales, el Poder Judicial, la Fiscalía, también el Partido Justicialista de Jujuy, que encabeza Rubén Rivarola. Pero me interesa, para finalizar, pedirte un análisis. Vos mencionabas a Jujuy como un laboratorio de la persecución política, y en ese sentido te quiero preguntar qué lectura haces de que Gerardo Morales hoy sea precandidato a vicepresidente por la fórmula de Juntos por el Cambio que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. Jujuy, desgraciadamente, está exportando hoy un modelo de represión encabezado por Gerardo Morales. Yo espero que los argentinos y las argentinas que ahora vamos a ir a ejercer el derecho del voto, tengamos plena conciencia de que esto no se puede repetir en el resto del país. Desde el 2016, Jujuy vive un proceso de autoritarismo sumamente profundo. Las condiciones democráticas y los derechos han sido suprimidos en la provincia de Jujuy, por más eslogan que es Grima Morales, desde el río La Pava hacia abajo, o sea, desde Salta para abajo, Jujuy parece que estuviera muy bien. En Jujuy no existe la división de poderes, el debilitamiento de la democracia de Jujuy es muy notable, y una de las razones que puedo darte en este sentido es la reciente intervención del Partido Justicialista en la provincia de Jujuy. El Partido Justicialista de la provincia de Jujuy no dijo nada, absolutamente nada de los hechos represivos en la provincia. Entonces, digo, esto no debe repetirse a nivel país, les pido a ustedes, les pido al resto de los ciudadanos y las ciudadanas que poblan este hermoso país que no repitamos lo que está pasando en Jujuy. Acá nosotros vivimos en libertad condicional hace más de siete años y medio.